¿El presidente tiene un masajista privado? El Espacio Informativo Soy 502 publicó un artículo sobre los gastos de alimentación de la SAAS y la Presidencia de la República. En dicho artículo, detalla que desde que asumió la presidencia Bernardo Arevalo, la SAAS, encargada de sus consumos, ha gastado más de un millón de quetzales en comida. Según los registros de compras, la SAAS del 14 de enero al 13 de junio, el gobierno ha gastado en alimentos más de 1.3 millones de quetzales. Luego de esta publicación y en donde se revelaron las compras de alimentos de la SAAS, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia publicó un video, aclarando algunos puntos. ¿El presidente tiene un masajista privado? La próxima vez que le das una publicación en la que te hagan creer que todos los gastos de la SAAS son del presidente, tienes que saber que es falso. ¿Sabías que en la SAAS trabajan más de 900 personas, incluidas agentes de seguridad, personal administrativo, profesionales, técnicos y personal de mantenimiento? Esto quiere decir, número uno, que no todas las compras de la SAAS son compras del presidente. La SAAS es una Secretaría del Estado y como tal, ejecuta fondos que son destinados a cumplir con todas las funciones que la ley le obliga. Entre ellas, hacerse cargo de las ceremonias y atenciones a las autoridades de otros países cuando visitan Guatemala. Número dos, a diferencia de otras secretarías, en ella hay personal que hace turnos por 15 días sin descanso. Es decir, son personas que cuentan con un espacio para dormir y para el aseo personal. Sus tiempos de comida tienen un precio promedio de 13 quetzales. Número tres, además de velar por la seguridad del presidente, la SAAS vela también por el cuidado de cinco instalaciones oficiales. Algunas de ellas son patrimonio del Estado y esto implica dar mantenimiento a cada detalle histórico de las estructuras. Por eso recuerda, la próxima vez que leas una publicación en la que te hagan creer que todos los gastos de la SAAS son gastos del presidente, es falso. Si tienes dudas de cómo ejecutamos nuestros recursos, visita los portales de transparencia como Guatecompras y Zicoin. Combatiendo la desinformación, Guatemala sale adelante. ¡Gracias!